La transparencia La transparencia Pero, mujer, es el cielo que te da, que te da esa energía, que se diga, la más estrella, que me trae agua para lo que, con la voz, a la vela, a la santa. Te, te, te quiero Realmente deseo de que la lluvia Esa energía que se viva La llamas en este corazón Que vibra y apura lo que Vamos a tener una bienvenida No hace mi autonomía Finas y un gran despedir A ver, final de suerte 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 Así la mamá Si a mi vida es tuya Me deja ver Si alegro su voz Que vivas tú Te, te quiero Y me de esta siempre ¡Gracias por ver el video!